Un abrazo grande a Sonido Rebelde por muchos más años de música. Vamos arriba nosotros. Feliz cumpleaños. Buenas, desde Uruguay. Cuatro pesos de propina. Vamos arriba a Rebel Sounds. Feliz cumpleaños por muchos años más. Vamos arriba a toda la familia Sonora. Y bueno, les tenemos una pequeña sorpresita. Clave, Candombe, Uruguay. 100% Uruguay. ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! ¡Gracias!